mañana, ¿a qué hora se baño el jueves? es que si se baño el jueves, a lo mejor a dos solas una, los baño el jueves es que... lo primero tiene que decir yo me tengo que traer aquí a... porque los míos salen de aquí todos sí, cógela, cógela, cógela ¿que la coja? claro que sí, que sí, que ya va entonces, yo tengo que bañar, me parece que son cuatro o cinco vamos, que a mí, que a la hora que va a venir si no me traía yo la chica aquí, la bañaba aquí claro, si ahí se secan solos, pero que me diga la hora además está en alto, es que como me ponga en la bañera, boca abajo es que al día siguiente no me ponga en la bañera al día siguiente, al rato no te para levantar